muy buenas a todos chicos y chicas aquí os traigo el nuevo Call of Duty Ghost recién comprado vamos vamos a abrirlo no trae el nuevo mapa pero bueno lo tendré vamos a abrirlo vamos a mostrarlo a ver bien bueno, aquí lo tenemos con ganas de estrenarlo y bueno, a ver aquí vale, código bueno, vamos a probarlo subiré algunas partidillas y hasta ahora